Sé que estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? ¿Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas? Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu bien, tu final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y tus remordimientos ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos? Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído que he desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? ¿Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas? Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu bien, tu final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te exploro qué? ¿Y si te entiendo qué? ¿Y si te siento qué? ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si me abrazas en la cama? ¿Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas? Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu bien, tu final y comienzo ¿Y si te quedas esta noche? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué? ¿Y si te quedas qué?